El tratamiento de la fisura anal se basa en la relajación del esfínter anal, es decir, la contracción persistente de este esfínter ocasiona que la fisura mantenga su estado, por lo tanto es necesario relajarlo. Esto se puede realizar a través de distintas maneras. Una de las más sencillas y eficientes es realizar baños asientos, particularmente después de la defecación. Estos pueden durar de 10 a 20 minutos varias veces al día y pueden ser de utilidad para relajar el esfínter anal y de esta manera fomentar la curación de la fisura anal. Sin embargo, en algunos pacientes pueden persistir los síntomas y en estos casos se requieren tratamientos, los cuales pueden ser quirúrgicos o no quirúrgicos. Dentro de los farmacológicos podemos encontrar medicamentos que hagan lo mismo, es decir, favorezcan la relajación del esfínter anal. Se pueden utilizar cremas que quiten el dolor. El dolor es un estimulante de esta contracción. Algunos medicamentos ya mucho más específicos como la nitroglicerina o incluso la inyección de toxina botulínica, es decir, el botox puede ayudar a relajar el esfínter anal. De igual manera, hay medicamentos que se utilizan para el control de la presión arterial como la nifedipina y el diltiazem, pero no se deben de tomar ni se deben aplicar las tabletas en la región anal. Existen cremas que contienen este tipo de sustancias y que pueden ser de utilidad para mejorar los síntomas. Sin embargo, en algunos pacientes estos síntomas pueden ser muy intensos, recurrentes o llevar varios meses con ellos, es decir, ser crónicos. En estos casos se sabe que pueden realizarse algunos tratamientos quirúrgicos. Probablemente sea el mejor tratamiento disponible hasta el momento. Sin embargo, tiene las limitaciones de que es invasiva, obviamente es más costosa y particularmente existe un riesgo pequeño de causar incontinencia, es decir, ocasionar un daño en el esfínter anal que le impida su adecuada función. Gracias por ver el video.